... Partido de Inferiores, Juventud Antoniana, frente de gimnasia y tiro en quinta división. Ahí están las formaciones, Sala Temolina, Flores, Balboa, Estrada, Domínguez, Colombo, Delgado, Bruno Vides, las figuras de la cancha, Correa Lección, Tiberos, para Juventud Antoniana, gimnasia Compardo, Lera, Taboada, Gutiérrez, Chávez, Arias, Franco Paez, Iván Isasmendi, Marcelo Gómez, Cristian Ragido y Mauricio Vargas. Y va a comenzar el partido favorable a Juventud Antoniana con este error del arquero, que lo aprovecha Bruno Vides. Como dije recién, la figura de la cancha, Juventud lo pasó por arriba, gimnasia y tiro. No fue una buena mañana para los chicos de gimnasia y sí una mañana inspirada por la Juventud Antoniana en esta división que dirige el Pepe Romero. Temprano nomás, Juventud Antoniana, a los cinco minutos del primer tiempo, se hacía de la ventaja, de la diferencia, y acá vemos cómo el arquero Pardo salva una vez más al equipo de gimnasia y tiro. Remate largo, Museo Juventud Antoniana Avalboa, jugando de marcador lateral por derecha, habitó al marcador central, parece que lo quieren ubicar en ese sector de la cancha, hundió bastante bien. Ahora es Bruno Vides, el que de cabeza se pierde el gol. Mañana es fría, del sábado, pero los padres, como siempre, acompañando. Aquí vamos a ver otro error de la defensa del equipo de gimnasia y tiro, y el que aprovecha para marcar es Colombo, el 2 a 0, Lautaro Colombo, para marcar el 2 a 0 para la gente de Juventud Antoniana. Hasta allí, el primer tiempo después se cayó, porque había mucha diferencia entre un equipo y otro. En el segundo tiempo tuvimos que esperar para ver resurgir a Juventud Antoniana. Esta fue la única llegada que tuvo gimnasia y tiro en el primer tiempo. En el segundo tiempo intentaba el equipo millonario con poca fortuna. Acabamos a ver la contra. Divides, que manda al centro para la asistencia y el gol que marcaba Ontiveros para el abrazo con el técnico, para Juventud Antoniana. Hasta allí, 3 a 0. Amplia diferencia justificada para Juventud Antoniana que en todo momento fue superior. Acá vemos el trabajo de la gente de gimnasia y tiro, intentando lealmente, por cierto, marcar el descuento que estaba Chávez a venir el centro y el arquero Zárate que toma la plata ya afuera. Aquí vemos el gol en definitiva de la gente de gimnasia y tiro. Equivoca el arquero que da el rebote largo y el gol fíjense ustedes como el volante por derecha de gimnasia y tiro aquí otra vez marcando la estirada de Zárate ganaba tranquilamente Juventud Antoniana 3 a 1. No se iba a conformar con esto porque iba a venir el anticipo de Bruno Vides para rubricar el cuarto gol y marcar la figura de la cancha. Volvió a su nivel después nos hablaba Bruno Vides lamentablemente tuvimos un problemita con el micrófono. Saludaba a su papá también en su cumpleaños. Saludaba a su papá en su cumpleaños lo queremos remarcar. Bruno Vides que de esta manera ahí estamos hablando con él la figura de la cancha y un jugador de Salta hecho en Salta que ojalá pueda llegar a primera división porque es un jugador barrio.